¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, como les comenté en el video anterior, este es Grand Tower, este es el lugar donde doy las clases, los martes y jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche, a veces terminamos un poquito antes. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, este es un salón de CrossFit realmente, pues hay varias cosas, tenemos varias cosas para poder aprovechar y utilizar, en este caso estoy con 4 de mis estudiantes y los voy a presentar ahorita, les platiqué acerca de Alejandro Morales, que lo voy a preparar para que dentro de un año sea nuestro digno representante y bueno, tenemos otros 3 compañeros que van a estar en constante entrenamiento con nosotros y vamos a ir checando su avance. Así que si alguno de ustedes llega a ver una diferencia entre sus músculos o su condición o algo, pues estaría bien que lo mencionaran para que se animen un poco más. En fin, entonces se los presento. Bueno, él es Alejandro Morales. A ver, ¿cuántos años tienes Alejandro? 17 años. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando conmigo? Dos años. Ok. Bueno, como se los platiqué, la idea es de que para cuando tenga 18 años, él sea nuestro digno representante. Platícanos un poquito de bando, ¿por qué te gusta? Pues bueno, es una forma de hacer otras marciales que realmente me ha ayudado bastante a crecer, a desarrollarme en distintos ámbitos, tanto físico, mental y espiritualmente he crecido bastante como persona, me ha ayudado a ser una mejor versión de mí mismo, a como era antes. Y pues bueno, realmente me ha gustado la variedad que ha habido en esta arte marcial y pues las formas de cómo se adapta el estilo a mi propia persona, a mi propio crecimiento, el crecimiento de cada uno. Ah, bueno, cabe mencionar que Alejandro ahorita está preparándose con una guía que se llama la del aspirante, la de tropa, bueno, son tres guías, y la de comandante. Y esas tres guías tienen un nivel más o menos equiparable a la de las fuerzas especiales mexicanas, inclusive algunas fuerzas especiales extranjeras, en cuestiones de rendimiento físico y conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo ese tipo de entrenamiento poco a poquito y pues todos los que vengan aquí a entrenar con nosotros pues sabrán de lo que estamos platicando, de lo que estamos hablando. Es más, no nos crea nada, vengan y compruébenlo. Y bueno, pues ahora les presento ahí, el que está tirado es Manuel. Emanuel, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Llevo entrenando tres meses. ¿Y qué te parece? ¿Cómo vas? Es difícil, pero definitivamente vale la pena. Es algo que me ha ayudado a crecer, es algo que me ha ayudado a sentirme más comprometido y mucho más útil conmigo mismo y con la gente que me rodea. Me ayuda a madurar, definitivamente. ¿Te ayuda a madurar? ¿Cómo? Me ayuda a aprender a responsabilizarme de quién soy y de qué tanto me puedo comprometer conmigo mismo y con lo que yo quiero. Ok. ¿Ella es Elena? Hola. Elena, ¿qué haces aquí? Pues, ejercicio. No, ya en serio, ¿qué haces aquí? Ay, yo estoy bien. Me divierto y la paso muy bien. Me gusta estar aquí, me gusta muchísimo estar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Porque te la pasas viendo a Alejandro, ¿verdad? Sí, claro, obvio. Ok. Porque cada vez tengo mejor condición física y me puedo deshacer de la pancita. Aparte, me divierto, es divertido venir. Perfecto. Bueno, cabe mencionar que muchos otros compañeros de entrenamiento, que ahorita no están con nosotros, han estado en campeonatos internacionales, nacionales, nos han representado en Asia, en Europa, en diferentes lugares. Y, bueno, pues, para eso tenemos a gente de muchos otros estilos de artes marciales. Y uno de ellos, nuevo, 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 no se puede más nuevo, es el señor Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Ángel Solorio y he peleado transnacionales de Muay Thai, en el Chojudo, Jitsu, Upramara, y me interesan mucho los sistemas de combate y la teoría económica. Perfecto. ¿Y cómo llegaste con nosotros? O sea, ¿por qué estás aquí? Si, bueno, me imagino que hay una gran cantidad de artes marciales aparte de nosotros, como Silat, Kali, y muchas otras cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que te hizo venir con nosotros? Pues, vi mucho profesionalismo y mucha seriedad, y eso es muy importante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues, eso es todo por hoy. Ya la próxima vez que subamos un video voy a explicar específicamente, pues, qué es el CUCRI, que tenemos un seminario muy, muy, muy cerca, el 6 de octubre. También vamos a hablar un poquito acerca de los estilos de animales, de sistemas, de bando, y vamos a introducir un poquito lo que es el JIT KITSU. Bueno, pues, como les dije, todos los que estén al pendiente, se suscriban y demás, van a tener promociones y descuentos aquí con nosotros. Y, pues, por favor, denle like a la página y, pues, cualquier cosa, estamos aquí para ustedes. Gracias. 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 Gracias.